El clima del candombe, con los elementos católicos y en la lección del mundo. El sonido de la zamba está caracterizado por una percusión machacona y vibrante, en la que destacan los uvanos tracharacas. Nacido para velar en la calle y acompañar a la fiesta, como una expresión de alegría, está íntimamente ligado a la fiesta del carnaval, hasta el punto de que no se podrían entender el uno con el otro. A continuación, se presentan los párbaros del nivel medio menor A, B, C y D, correspondientes a ambas jornadas, a cargo de las educadoras Norma Díaz Rojo y Karen Maturana Mijara, acompañada de socias técnicos de la atención de párbaros, Soranch Ávila Cautín, Nicole Palacios Peña y Yesenia Moreno Barría, Lourdes Aguilar Núñez y Paula Álvarez Cabezas. El aplauso para Fantasía del Río. Lourdes Aguilar Núez y Paula Álvarez Cabezas. Lourdes Aguilar Núez y Paula Álvarez Cabezas. ¡Lourdes Aguilar Núez y Paula Álvarez Cabezas! ¡Suscríbete! 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 ¡Esa fue Fantasia de Rigo! ¡Más fuertes aplauses para estos pequeñitos! Pequeños grandes artistas, todos y cada uno de ellos se merecen estos aplausos, vencieron extraordinarios. Gracias también a los abafurados por el compromiso. Continuando con nuestro recorrido por Latinoamérica, nuestra siguiente parada es Colombia.